Durante un operativo realizado a primeras horas de la mañana de este jueves, miembros del DICAN, acompañado del Ministerio Público, realizaron un arduo operativo que abarcó varios sectores de esta ciudad del Jaya. En el mismo fueron ocupadas cuatro armas de fuego de distintos calibres, las cuales supuestamente eran portadas de manera ilegal, al igual que una cantidad importante de un vegetal presumiblemente marihuana y una gran cantidad de cocaína. En este operativo, siete personas fueron detenidas. Varios vehículos dieron efectivos, dólares y algunas personas que estaban detenidas, varias, no te puedo decir la cantidad de cocaína, porque están todavía trabajando los muchachos en mi casa. Los detenidos están siendo procesados para ser sometidos a la acción de la justicia en las próximas horas. NTN, Aris Mendy, La Antigua.